En Chiapas, en las últimas horas se han presentado tres casos de secuestro en diferentes municipios. El primer caso se dio en la capital del estado, donde una mujer de 22 años fue encontrada en el libramiento con signos de violencia y atada de manos. La joven señaló que fue secuestrada camino a su trabajo, pero logró escapar de sus captores. El segundo caso se trata de Erika Neida Gómez Sánchez, de aproximadamente 24 años, hija del presidente concejal de Oshchuk. La joven viajaba en transporte público con dirección a San Juan Cancuc y fue interceptada por varios sujetos, quienes la bajaron y se la llevaron para después exigir 20 millones de pesos para su liberación. El último caso se presentó en la vía de Cuotacoitariaga, lugar donde fue localizado un hombre de 52 años junto a su camioneta y quien dijo que cuando se dirigía a la costa fue abordado por unos sujetos, quienes le dijeron que se trataba de un secuestro, pero se ignora qué pasó para que el hombre fuera abandonado con su vehículo. Con viejas promesas de campaña, fueron usados y abandonados a su suerte pescadores de la zona ismocosta, sentenciaron líderes de diversas cooperativas. Esto luego de casi nueve años de gestiones ineficientes por parte de políticos señalados por corrupción, como Plácido Morales Vázquez, actual coordinador de Morena, Diego Valera Fuentes, actual candidato a senador y Manuel Narcia Coutinho, candidato a la alcaldía de Tonalá. En Tonalá, gran susto se llevó el propietario de un caballo luego de que el animal de la nada se espantara y saliera a toda velocidad golpeando dos autos. Por fortuna, todo quedó en daños materiales, aunque el dueño sufrió algunas lesiones, pero que no ponen en peligro su vida. Eduardo Ramírez Aguilar, candidato al Senado de la República, señaló que hoy en día, México aún tiene una gran deuda con los pueblos originarios del país. Por ello anunció que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, las comunidades indígenas dejarán de ser las más olvidadas, para convertirse en parte esencial de esta nueva transformación de México y Chiapas.